Hola Sofie, aquí está el poema de tu pelo, que me gusta peinar y desacomodar. Enredar mi mano en él, enredar los brazos, enredar la música y enredar mis ojos con tu pelo, o perder mi rostro y llenarme de su olor. Recordar un atardecer que caía lento, cuando el sol rieló en tus gafas popstar y yo saqué la vista del camino para lamarte un pezón, o morder tus labios, de chica popstar, mientras el auto avanzaba y tú ponías el soundtrack de nuestro primer viaje juntos. Este es el poema de tu pelo y de tus ojos, los más lindos de la Siri. Intentar describirlos no tendría sentido, prefiero hablar de la belleza de tus ojos, por lo que no son. Los ojos de Sofía no son dos casetas telefónicas bajo la tormenta, ni dos lagos tranquilos y profundos. No son monedas antiguas bañándose la luz de la luna, ni globos aerostáticos como la única posibilidad de salvarse del mundo. Este es el poema de tu pelo, de tus ojos y de tus pies, los pies de Sofía me hipnotizan, largos, anda por el mundo con sus veintisiete años, siempre dispuestos a agarrar a patadas a señores gordos de sonrisas asquerosas, delgados, las uñas de los pies siempre pintadas de color, el color que vos quieras, me dice Sofía. Pies que tocan la miseria del mundo y de vivir estos días, que andan por mi boca y volan en mi pecho cuando llegamos al amanecer. Pies que se calientan entre mis piernas, en las noches largas del invierno de Buenos Aires, pies desnudos cuando Sofía hace el mate por la mañana. Este es el poema de tu pelo, de tus ojos, de tus pies. Y este es el poema donde te digo que he vuelto a robar libros. Estoy en un país distante del infierno y casi todo me parece inalcanzable. A que un libro vale lo que dos kilogramos y medio de carne. Un libro vale lo que cinco hermosas botellas de vino o varios paquetes de cigarrillos. Así que volví a guardar los libros bajo mi campera de cuero. Es divertido y más barato. Ya sé que piensas que es juego de niños. Que esperas despertar a mi lado y que hay un hombre contigo. Pero a veces no es suficiente con pedir. A veces, casi siempre, siempre, las cosas resultan distintas. Tiras la moneda y no cae cara o cruz. La moneda rueda hasta la alcantarilla. Y los niños, que no conocen el sol, creen que por fin comienza a llover dinero. Cierro los ojos. Retorno a los lugares del crimen. Sitios duros y eléctricos se proyectan en el cine de la mente. Agradezco estos días en los que nada se consigue con dinero. El bello tiempo en el que el menor descuido te cocen a balazos. Este es el poema que ya no quieres escuchar. Y desnuda atraviesas la habitación. Desnuda atraviesas la noche. Llevas el cabello largo y alborotado. Y los pechos apuntando hacia el futuro. Entonces, entiendo que todo estará bien.